qué es el día de hoy vamos a ver el equipo que está utilizando en los últimos días si han visto mis directos tanto en el youtube morado link en la descripción como aquí por youtube este equipo es el que está utilizando y más que ser un súper súper equipo para mí ha sido muy 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 divertido utilizarlo sobre todo porque tenemos aquí la estrella del equipo snorlax oscuro que siento yo no se le da el lugar que merece en liga super les puedo decir que este snorlax pega muchísimo además que puede aguantar bastante bien esos golpes de cuerpo realmente le quitan bastante a casi cualquier pokémon lo vamos a estar viendo del hit vamos a tener a peli pero otro como que no había tenido en el canal así que va a ser una muy buena oportunidad y a stompies galar básicamente vamos a tener se puede decir que dos tanques atrás y un poco que le gane a los lucha que en este caso es peliper por así decirlo así que va a estar bastante bastante interesante aquí el primer match va a ser contra la puerca que siempre me gusta traer equipos que le puedan a la puerta que aquí no vamos directamente por el terremoto ya saben que ese tipo oscuro no aguanta mucho y no vamos a quedar contrabasión con un escudo así que gg fácil aquí no perdemos contra ese tipo de equipos aunque aquí vamos a empezar a narrar los combates peliper contra scaromori el cambio seguro va a ser el buen snorlax gordito nosotros no vamos a estar tirando porque probablemente lo que él haga es tirar pero me voy a escudar obviamente e irse vamos a ver con quién está el oponente el oponente entra con un polito que también ya lo trajimos en el canal y es muy 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 spanner vamos a estar expandiendo aquí golpe cuerpo tras golpe cuerpo vean todo lo que le quitan el golpe cuerpo y ni se digan los lenguetazos aquí se tiene que cubrir sí o sí porque si no está la habilitaría perfecto vean todo lo que le quitan las ventas de lenguetazos aquí yo voy a estar cubriendo porque esto puede ser un terremoto o una ventisca lamentablemente sólo es una metero bola igual lo cubrimos y vamos a estar llegando a otro con tu cuerpo pero vamos a intentar hacer un cambio de sacrificio lamentablemente no funcionó el oponente nos tira ventisca así que ese por ese cambio vamos a terminar de formarnos a ese polito regresa el escala muy y hacemos un unos ataque a la más vamos a tirar el metro bola que si bien no es súper efectivo igual hace bastante años las carmen y ponemos una de más y tiramos el siguiente entero bola si esto no lo cubre probablemente lo debilite así que el oponente lo cubre nos termina por familiar lo cual no es muy bueno para nosotros nosotros también tenemos hasta un fiscal ar ahí detrás el oponente entra con su su amor pero nosotros llegamos rápidamente al terremoto y recuerden que tenemos energía con estos no nos eso es muy importante recordar cuando tienes energía con un poco bueno aquí hago el cambio para absorber el cargado que va a ser hidrocañón que no nos va a debilitar y nosotros vamos a estar tirando el golpe cuerpo que obviamente va a debilitar a ese su amper así que adiós su amper y realmente sólo queda su escala morir contra mis puntos galar que no tiene mucho que hacer así que y y peli per contra marcha este es un más se puede decir que favorable pero el oponente cambia su mano esto no tenemos una respuesta como un planta o un veneno un eléctrico otra suma dice que le vamos a estar tirando nuestro machán y vamos a estar llenando los de vueltro cuerpos para el primero vean que casi ya tenemos a su madre de un pokémon muy muy tanque a la mitad nosotros vamos a cubrir la hidro humba perfectamente y vamos a estar farmeando muchísimo muchísimo más contando muy bien todas esas burbujas para saber cuál ataque cubrir y cuál ataque no cubrir vamos a estar llegando al golpe cuerpo que no vamos a no vamos a llenar del todo porque queremos familiar muchísimo aquí yo sé que esto es otro hidro humba así que vamos a terminar por cubrirlo perfecto hidro humba y vamos a terminar o intentar terminar de farmear esa suma y salimos con muchísima energía lo oponente regresa con su machán yo voy a estar llenando llenando los de vueltro cuerpos ese machán ya saben que es sumamente frágil se tiene que cubrir sí o sí lamentablemente ya le dimos muchísima muchísima energía al machán vamos a estar cambiando a peliper e intentan llegar nuestra abuela pero el oponente lo lo atrapa perfectamente con su stun fix así que machán se fue con mucha energía ojito con eso hay que tener muy en cuenta eso este más ya se volvió muy cerrado una avalancha no nos debilita vamos a estar formando un poquito más y vamos a estar tirando el meteor bola al buen esto es que probablemente lo debilite o lo dije con muy muy poca vida efectivamente les con un poca vida hacemos un básico más tiramos a meter bola ya saben que machán oscuro gana los 100p así que no hay ninguna forma de que ganemos nosotros tajo cruzado y nosotros tenemos esto un fiscal al vamos a estar contando muy 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 bien haciendo el cambio de sacrificio a nuestro snorlax el oponente esto probablemente no lo cargue del todo para que termine de farmearnos pero no va a ser suficiente porque nosotros le vamos a ganar la carrera al terremoto este cambio de sacrificio fue justo justo para ganar aunque hayamos ganado el lead se nos complicó un poquito pero al final pudimos ganar la partida llevamos contra alebrado un muy buen jugador vamos a ver qué nos trae de lead peliper contra mío esto no es tan bueno ya que mío generalmente trae volto cruel que realmente peliper es doblemente debido a los tipos electric así que ya saben cómo le puede ir con cualquier tipo eléctrico que vamos a estar tirando el metro bola el oponente no se lo cubre y no va a estar tirando probablemente el primer otro fue yo voy a cubrirlo y voy a estar cambiando rápidamente a mis tontis para intentar atrapar cargado que lamentablemente no pasó y sale el machán oscuro nosotros casi llegamos un terremoto lamentablemente no pudimos llegar el oponente no va a crea alta cruzado no va a evitar y aquí yo creo que es entrar farmear bastante con peliper y tirar metro bola pero otro que salir con energía de ahí sí o sí tiramos el metro bola el oponente no se lo cubre vamos a ver con qué decide salir y el oponente decide salir con su mío y vamos a estar tirando el metro bola el oponente tiene mucha energía todavía con su mío vamos a ver qué es de hacer decide cubrirlo y yo voy a estar recibiendo este lo que sea porque ya no me sirve nada el peliper voltocrael vamos a estar entrando con nuestros norlax y el oponente tiene a sus tontis quiero que vean todo lo que va a pegar el fuerza bruta aquí yo tengo que jugar sí o sí porque puede ser un terremoto aquí yo lo primero que voy a hacer es farmear un poquito más lo voy a vetear con golpe cuerpo para ver si le podemos quitar su último escudo porque tiene que estar sí o sí el fuerza bruta ya que esto lo debilitaría vean todo lo que le quita pum más de la mitad de la vida y al engüetazo nos bajamos a ese mío así que estuvo muy muy buena esa partida le quita bastante bastante el snorlax oscuro al Stunfi de Galá y eso que Stunfi de Galá se puede decir que es un tanquecito peliper contra peliper tenemos un mirror match y ya saben lo que digo a mí generalmente no me gusta vetear así que nos vamos a ir directo al vendaval lamentablemente perdemos el snpi vamos a estar escudando porque esto puede ser vendaval lamentablemente el meteorobola pero yo no me ando con rodeos yo no juego directo al vendaval y el oponente no se lo escuda lo cual es bastante bueno para nosotros el oponente entra con su Stunfi y vamos a estar tirando las meteorobolas que le harían un daño considerable vamos a ver el oponente deja pasar la primera intenta hacer un cambio para atrapar la avalancha lamentablemente no pude hacerlo y voy a estar dejando ir a mi peliper pero sobrevive eso me puede ser útil más al rato así que voy a estar entrando con mi snorlax y el oponente entra con su registeel esto va a ser muy muy interesante vamos por el fuerza bruta porque puede que no se lo escude ya que registeel es un tanque se escude el primero lo cual es bastante interesante el oponente llega otro cargado yo tengo que escudarlo sí o sí porque mi gordito va a ser mi camino hacia la victoria le cuidamos el onda certera formiamos un poquito más y llegamos a otro fuerza bruta y vamos a ver que hace resistir esto recuerden que está nerfeado ahora estamos más nerfeados le tiramos el siguiente fuerza bruta y el oponente ya no tiene escudos no le quitamos mucho cambiamos a nuestro Stunfi el oponente nos va a tirar su onda certera que nos va a hacer mucho más de la mitad de la vida pero el oponente entra con su Stunfi y probablemente esto va a ser terremoto así que va a estar muy muy cerrado terremoto tenemos que depositar absolutamente todo en nuestro gordito aquí tenemos que evitar que nos tire sí o sí el terremoto porque nos debilitaría vamos a estar tirándole el golpe cuerpo que con las justas lo mata y va a ser una carrera vamos vamos y llegamos al golpe cuerpo para ganar esta partida match muy divertido la verdad me gustó mucho este equipo espero les pueda ayudar a subir algunos puntos muchísimas gracias por ver ese vídeo recuerden comentarle cómo les está yendo en govada league y nos vemos hasta la próxima